Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a vivir Ahora no puedo vivir sin ti Bebé decente ¡Báilalo, bústalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Y te canta! ¡Te canta! ¡Gara, gara! ¡Purito, salvador! ¡A ver, chicas, ¿y cómo dicen? ¡Todo el mundo dice! ¡Bástalo! ¡Sí, sí, un té sabor! 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 Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti No hay que ser de mí No extraño tus besos y tus caricias Aquí yo no soy el que yo soñaba Por eso tú no podré olvidarte jamás Y no podré olvidarte jamás ¡Ni siquiera cumbia! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Ahí! ¡Sí, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Para sudarte tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso tú no podré olvidarte jamás Y no podré olvidarte jamás ¡Inubaciones! Tú me enseñaste a amar Dime, ¿cómo puedo olvidarte, mi amor? ¡Como! ¡Como! Y si ya no puedo vivir sin ti, ay ven si ya sé quererte tanto Ahora si ves como puedo olvidarte, yo quiero que me sigas olvidarme de ti Y si ya no puedo vivir sin ti, ay ven si ya sé quererte tanto Ahora si ves como puedo olvidarte, yo quiero que me sigas olvidarme de ti A olvidarme de ti Y si ya no puedo vivir sin ti, ay ven si ya sé quererte tanto Hay que disfrutar, hay que disfrutar, bailando, bailando, bailando Gozando, 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 bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando Y que mueva la figura, que mueva, hay que gozar la cadera, que gozar la cintura, que gozar la cadera, que gozar la cintura, que gozar la cintura Y aquí es la sala de la Internacional de Manojara por compartir, gozar y disfrutar con las grandes percusiones Maestro de la percusión, ahí está El 31 de enero estamos en la liga, avenida José Olaya, claro que sí Pero un especial para Nerio Jucarillo, bueno Nerio, ahí está ¡Ey! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y somos Internacional! ¡Hermanos! ¡Hara! ¡Hara! ¡Murita! ¡Saludado! Yo creía ser muy feliz Yo pensé que ya hay el amor Hace un día sin compasión Me heriste el corazón No te hiciste esa compañía Con mis penas y a mi dolor Y de hecho tuviste tú De dejar la huella bien de ti Ojalá Te vaya bien Ojalá Ojalá Que seas feliz Y en mi dolor Haya ese amor Y ojalá Con esa lo lleve Ojalá 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 Encuentre Ojalá Encuentre El amor Y en tu amor Y en tu amor Y en tu amor Felicidad Y en tu amor Y en tu amor Y en tu amor Y ojalá Mi amor Y ojalá Que te vaya bien Ojalá les vaya bien que este año 2016 ¡Eh! ¡Arriba, arriba dice! ¡So, so, 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 so! ¡Saborso! ¡Feliz año, barachita! ¡Arriba, arriba! Yo creía ser muy feliz Yo pensé que ya llegué el amor Fue un día sin compasión Me heriste el corazón Noches lindas acompañó No a mis venas y a mi dolor El derecho tuviste tú Te dejara el huella bien que este Ojalá me vaya bien ¡Soy, soy! Ojalá que este asquerí Si el que no haya este amor Ojalá pones a lo que Ojalá, ojalá, ojalá encontré Ojalá encontré este amor Yo que enrolla estoy Yo que enrolla estoy Felicidad Yo que reina su vida y dolor ¡Errrino! ¡Sop, so, 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 so! Ojalá, ojalá, ojalá encontré Ojalá, ojalá encontré este amor Yo que enrolla estoy Yo que enrolla estoy Mi felicidad Yo que arruina Sé mi dolor ¡Sop, so, so, so! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Ey! ¡Oh, oh! ¡Pero qué rico! ¡Saboroso! ¡Ahí estamos, pues, gozando y disfrutando, pues, con los hermanos Hanna! ¡Con cariño! ¡Baila, baila, baila!